Música 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 Bienvenidos a un nuevo video en Roblox, soy Fede y hoy les traigo a ver un juego de Skyward que soy Among Us Bueno, vamos a decir I am Mr. Black Among Us porque esta en ingles a ver, vamos a decir I am Mr. Black Among Us, a ver no lo se, bueno el Among Us Among Us bueno, asi que no lo se si voy a ver esto que no lo se si voy a ver acá, voy a ver pero no lo se eh creo que este aquí mi red dijo mi red bien no se no se ingles pero bueno eh bueno vamos a decir let's build the the place Among Us ahí ponos let's build the place Among Us asi lo dije pero no se ingles solo esto solo hablo español latinoamericano con español y bueno soy lati soy latinoamericano hablo español latinoamericano y bueno no se no se en ingles ninguno asi que que hace que hace se esta haciendo Among Us verdad se esta haciendo pero hoy vamos este es para cafetería bien cafetería eh este es para cafetería 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 y este ponemos el botón este ya para botón botón ahí botón y ponemos acá ahí y ahí esta para votar eh bien bien si tengo que soy un impostor eh bien vamos a decir who is impostor who is impostor vamos a decir who is impostor eh me 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 is 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 to to impostor is to impostor ok let's go o sea dijo ok let's go pero no se en ingles pero me estoy practicando ingles en el colegio pero bueno no lo se we we need to find the last one ah sí sí claro claro eh voy a ver dónde está eh no encuentro dónde está pero no lo sé eh no lo sé si vamos a ver esto pero vamos a mongoose que estoy en el impostor voy a hacer tareas acá si voy a hacer tareas bueno haré una tarea pero bueno lo voy a hacer tareas aquí eh voy a hacer tareas abajo de diamante que que ya ya me abiné que no hay tareas en skywards solo puedes hacer un diamantito o hacer electricidad y bueno voy a ver pero no pero tengo que aprender traductor en el audio por por traductor en inglés y bueno no lo sé si me va a matar con el impostor eh bueno así que no tengo que ver aquí y bueno así que yo no creo eh vamos a ver aquí vamos a poner cubo eh find kim him que bow de bow de denuncia no lo sé no sé en portugués eh no sé en portugués vamos a decir yay we win a ver que no lo sé si voy a hacer tareas eh bien sparkles 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 y ponemos just y ahí está y bueno vamos a ver y bueno chicos estamos aquí pero no lo sé si vamos a ver que no lo sé eh hay un regalo que está de diciembre y bueno uy quien está matando eh no 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 cuidado 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 uy 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 LOL, 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 ¿qué es esto? Me quieren matar Me quieren matar Porque, uy, se mató Se mató Alguien Eh, noob Y bueno, se salió, se salió De juego Eh, bueno Bueno, así que No lo sé, si voy a ver Eh, si hay un impostor Electricidades Eh, bueno No sé si este es Acá, y bueno Uy, 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 no, 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 no Uy, 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 uy No lo sé si este Among Us, pero no lo sé Eh, voy a ver Y bueno No lo sé por qué están acá Eh, bueno No sé, no lo creo Bueno, chicos, aquí estamos Acá, y bueno, picamos un Diamante, vamos a Picar Diamante Diamante Y bueno Eh, creo que se está mintiendo Y no lo sé si ¿Qué está haciendo? Voy a hacer tareas en el Electricidad Y bueno Y bueno Eh, hay que hacer camino O si no se puede Acá Acá vas a ver que son tareas de diamantes Eso no existe Pero voy a hacer con las tareas Con las tareas de Ah, de Eh, a ver Voy a hacer electricidad A ver A ver Electricidad es aquí A ver Ponemos acá Y ahí está Y bueno Eh, ponemos Eh, ponemos A ver A ver Eh, bien Ahí está Eh, perdón Señor No puedo hacer tareas En el Electricidad Y bueno Esperá ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo tareas Haciendo tareas Para ver Con Among Us En el juego de tareas No en No picar diamantes En el En Among Us Aquí estoy subiendo Y muy bien Hice tareas con el Cables Y bueno Hice tareas Cables de Among Us Y bueno A ver Uy Vamos Uy, ahí está Bien, bien Se quedó tareas Y Y Ah No lo sé Voy a aprender Con traductor Eh, voy a ver Traductor Voy a poner Bien Pongaré Eh Y Eh Bueno No lo sé No lo sé Inglés Eh Eh Bueno A ver Eh De Electricidad A ver A ver Y ahí está Ponemos Copiar Ponemos acá Y ahí está Eh Eh A ver Ahí está A ver Ponemos This This Esta Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah Viene 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 Ahí está Pero no lo sé Y bueno Así que Ahí está Es Es un hacker Es un hacker Vamos a decir You You Are You are Hacker Es un hacker Es un hacker Que se puede mover Uy Vamos a decir Yeah Uh No ¿Cómo lo hizo? Yo no sé hacerlo Como hack Y bueno No me funcionó Ver Que yo soy un hack Y bueno Pero bueno chicos Quiero que os juré Para mi canal No perderse Ninguno Y activo la campanita Y Chau 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 Chau